Repasar rápidamente que hoy, 26 de julio, 61 años atrás, abandonaba físicamente, físicamente al pueblo argentino nuestra querida Evita. 61 años pasaron donde el pueblo argentino en distintos momentos sufrió las agresiones de quienes, por supuesto, disfrutan, viviendo un pueblo postergado, han disfrutado ver un pueblo que ha sido explotado de alguna forma la pobreza era un paisaje común e indudablemente eso no llamaba la atención a las clases dominantes. Se había ido Evita, el general peleó con toda su fuerza, el general Perón, pero las fuerzas del antipatria trabajaron, por supuesto, para que la Argentina fuera un país oculto y fuera un país sin beneficio para sus sectores más humildes. Digo, pasaron tantos años y este hospital, este gusto, este espacio y este sentimiento que compartimos nosotros por Evita vio pasar también en la luz y en la Argentina esos momentos dolorosos. tuvo que venir nuevamente un gobierno con dirigentes que tuvieran sentimientos populares, que supieran que es lo que es primero y que es lo que es segundo, que supieran que primero está defender los intereses del pueblo y de la argentinidad y por supuesto, a lo último, de alguna forma poder sostener a los que dan trabajo a los argentinos, abren su fábrica, digamos, a los que de alguna forma han atravesado también, difícilmente, todo este tiempo en esta Argentina. Nosotros tenemos la obligación en estos días que recordamos Evita de no olvidarnos lo que pasó la Argentina, lo que pasaron los distintos gobiernos y lo que pasó también en nuestro municipio. Sabemos claramente que nos falta muchísimo. Tenemos muy claro cuánto hemos hecho, pero también sabemos mucho más claro lo que nos falta por hacer. La diferencia está en que también sabemos cómo hacerlo y tenemos dirigentes a nivel nacional, provincial, municipal, que tienen puesta en su cabeza esa obligación y, por supuesto, tienen el compromiso también de saber qué es lo que es primero. En esta oportunidad, entonces, aprovechando también el recuerdo de nuestra querida Evita y lo que ella dejó en todos nosotros, creo que es muy importante agradecer a lo que nuestra Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, todos los días, bienvenido a la ciudad de México.